Vamos mejor a conocer a la otra regiomontana que dice Lolita Cortés que no tiene expresión, no, no tiene expresión, pero su familia nos recibió en su casa. Veamos. Ella es Melisa Barrera, joven regiomontana que forma parte de la novena generación de la academia. Su mamá, la señora Rosana de Barrera, nos contó cómo desde pequeña Melisa descubrió su gusto por la música. Y llega un día y me dice, mamá, le quiero regalar a mi hermana cantarle el Ave María en la misa. Y yo la volteé a ver y le dije, no, mi hijita, le dije, yo ya tengo coro. Yo nunca la había oído cantar. Yo le compré un disco de alguien que cantaba el Ave María y le dije, prácticalo. Y donde empieza a cantar, casi nos desmayamos todo el mundo al ver la voz que tenía y que nunca la habíamos oído. Melisa estudia teatro musical en Nueva York, por lo que interrumpió sus estudios con tal de formar parte de la academia 2011. A dejarla no, a ponerla en pausa, claro que sí, y varios de los jueces le aplaudieron. La joven regiomontana tiene un sueño. Ella quiere triunfar como artista tanto en México como en Estados Unidos. Su familia nos abrió las puertas de su casa y nos mostraron algunas de las pertenencias más preciadas de la académica. Su colección de tazas, de cámara y hasta el piano en el que compone sus canciones. Eso, si alguien le quiere hacer un regalo a Melisa, es una taza de algún musical que ella no haya visto. Sin duda, para Melisa lo más importante ha sido contar con el apoyo de su familia en esta aventura que apenas comienza. Pero también tenemos una confianza ciega en ella, entonces decidimos apoyarla al 100%. Con imágenes de Roberto Hernández, José Armando González, Azteca Noticias.